La fiscal Luisa Ortega Díaz y va a ser pues toda la exposición de los alegatos, las pruebas y los testigos que tienen previstos para esta primera audiencia. Por ahora pueden ver a través de nuestras pantallas cómo se están terminando de afinar los últimos detalles para unirse a la transmisión. Recordemos que en la hora de Bogotá, la hora de la transmisión en Bogotá cae a las 10 y media de la mañana. Por lo tanto, pues hay algunos retrasos en esa transmisión. Por lo pronto podemos comentarles que ya pues esta actividad fue aperturada con las palabras también del alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, quien de alguna manera como anfitrión de la sede que se está prestando para que los magistrados puedan realizar el seguimiento de esta audiencia oral y pública, pues dio también unas palabras de bienvenida a los magistrados y pues de alguna manera destacó la labor de los magistrados en torno a este proceso legal que se está realizando. En estos momentos estamos pues en la espera de que se dé ya el inicio formal en Bogotá y por ende se pues transmita esa misma señal acá a los asistentes. Recordemos que personalidades del ámbito tanto pues local como venezolanos quienes hacen viva acá en el exilio en la ciudad de Miami se han dado cita en este lugar para de alguna manera pues estar haciendo el seguimiento detallado de toda la información que va trascendiendo sobre esta audiencia oral y pública. Recordemos también que se tiene previsto que esta es la primera de lo que pudieran ser al menos seis audiencias que pudieran estarse realizando para completar pues todo el proceso de presentación de las pruebas y de los magistrados del tribunal supremo de justicia legítimos están pues afuera han salido posteriormente de que pues el alcalde diera sus palabras salieron del podio que están teniendo allí y están teniendo una pequeña reunión previa a la actividad en las afueras de este salón acá en la alcaldía del Doral. También por supuesto hemos visto juristas que hacen seguimiento de todo lo que tiene que ver con este proceso como es el caso del jurista Omar Estacio, varias personalidades también encabezando la alianza demócrata está Benjamin del Yurre y varias personalidades que están aquí. Y por supuesto los medios de comunicación acá en Miami y también en el sur de la Florida están haciendo seguimiento también los medios venezolanos que pues hacen cobertura acá en el exterior sobre todo lo que es este proceso. Por supuesto que nosotros en EBTV vamos a mantenernos bien pendientes de todo lo que vaya trascendiendo. Por ahora estamos a la espera pues de que en Bogotá se le dé el inicio. Vamos a tratar de escuchar las palabras de lo que van a comentar a esta hora. Porque no logran captar a los magistrados cuando están sentados. Bueno vamos a la pausa ya se están organizando faltan pocos minutos y nosotros en EBTV estamos en vivo y directo para llevarles a ustedes todos los detalles de esta audiencia.